Otra herramienta que tenemos para analizar la estadística de nuestra página web es utilizar Google Analytics Ingresamos a Google Analytics con el usuario y contraseña y bajamos donde tenemos la información de nuestra página web En este ejemplo puedo dar clic aquí en mi página web Y aquí puedo observar que me está indicando en el último mes la estadística de cuantas visitas he tenido Incluso aquí igual me aparece al momento que pase el cursor una pequeña guía que me está explicando cada uno de estos parámetros Tú puedes revisar cada uno de estos parámetros e incluso si tú para sacarle el máximo provecho a Google Analytics Te sugiero que te suscribas y te registres en Google Analytics Academics Tú le colocas Google Analytics Academics en Google Te va a llevar a una página que dice Academics 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 with Google.com Y te va a llevar a una página algo similar a esta Si te aparece en otro idioma en la parte inferior derecha lo puedes escoger tu idioma Y aquí tú puedes seguir un... dar clic en iniciar sesión Te pregunta con... obviamente para utilizar Google Analytics tienes que tener una cuenta de Gmail Y así tú puedes aprender a usar y sacar el máximo provecho a Google Analytics Y convertirte en un experto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!